Sí, y hablando de controles que va a estar realizando el municipio y demás, acuérdese que, como siempre, como pasa todos los años, aparecen los vendedores ambulantes. Muchos de ellos, obviamente, ven el negocio en la venta de pirotecnia. Pero hay que estar atentos porque desde el municipio reiteraron que se van a implementar fuertes controles para evitar la venta de la pirotecnia en la calle. Así lo manifestó el secretario de Ambiente, Félix Pacayut, que recomendó a los vendedores ambulantes. A no hacer ningún tipo de previsión para vender pirotecnia en la ciudad de Corrientes, obviamente, porque van a efectuar controles de rigor y, además, los van a multar, una multa que les va a doler, ¿sí? Así que es mejor abstenerse, al menos, de la venta de pirotecnia y, además, también para protegernos cada año después de cada fiesta. Ustedes ya saben que la noticia, lamentablemente, pasan a ser los niños y las personas adultas también que sufren diferentes tipos de lesiones. Y, obviamente, hablando de estas fiestas que se aproximan, también es tema todos los años la situación de los mayoneros. Sí, porque en este caso, en estos días estuvimos hablando de distintos aspectos que hacen a estos trabajadores. ¿Por qué? Porque estaban rechazando la idea de un bolsón navideño y usted recordará que estaban pidiendo un subsidio por única vez de 1.500 pesos. Y, además, ahora tienen la novedad también de que van a tener acceso a puestos en los mercados municipales para poder vender sus productos. Y, obviamente, esto también abre una nueva posibilidad para que mejoren su calidad de trabajo, su calidad como trabajadores, teniendo acceso al monotributo social. En este caso, nosotros dialogamos con Miguel Cristaldo, quien es referente de los mayoneros. Si llegamos a Buenos Aires, donde estuvimos en Ganaría y Pesca de la Nación, donde tuvimos una reunión porque van a llegar al sector mayonero de acá de la provincia corriente, estarían llegando el monotributo social, donde los muchachos inscribiéndose en el monotributo social puedan tener obra social y aporte jubilatorio. Y, aparte, con ese plan social, inscribiéndose en el monotributo no les afecta ningún plan social que tenga el pescador. ¿Hay muchos mayoneros que están cobrando planes? Sí, la mayoría, casi el 70% diría que sí. Y no le afectaría, en este caso, no le afectaría el plan social que están recibiendo. Miguel, esto va para todas las asociaciones. ¿Cuántos son? Sí, somos siete asociaciones que estamos acá inscritos en la provincia corriente y es para todos, alrededor de 990 pescadores. ¿El monotributo social empezaría a gestionarse más allá de todas estas reuniones o empezaría a darse desde el año que viene? Exactamente, desde el año que viene ya vendrían otra vez la gente de Nación donde nos entregarían los papeles para poder inscribir al pescador, donde a nosotros, a nuestro parecer, es una propuesta formidable porque eso el pescador que no tiene su brazo social puede tener. Y aparte se puede jubilar con la edad de la pesca marítima, que es 52 años. ¿Ese sería el parámetro para después jubilarse? Exactamente, siempre y cuando la pesca marítima tiene que tener 25 años de aporte para poder jubilar hasta los 52 años. En este caso, al inscribirse en el monotributo, son cuatro años de gracia que los muchachos pueden ir aportando, los que no llegan a la edad pueden ir aportando una vez por año pagando eso. Miguel, ¿cuánto van a pagar el monotributo social? Todavía no se llegó el precio del monotributo, pero creo que es un precio asesible para el sector de la pesca. Aquella reunión que tuvieron con Santiago Faisal, ¿qué quedó? Teniendo en cuenta el reclamo que venían haciendo para reparación de embarcaciones y además algo para fin de año. Nosotros estuvimos la semana pasada con el director de Fauna y Flora donde ellos nos ofrecieron el tema de la canasta navideña y nosotros no le hemos aceptado nada todavía porque nosotros pedimos más ya que pedimos la canasta navideña que sea una buena ayuda para el tema de las fiestas. También nosotros lo que pedimos es los 1500 pesos para poder arreglar el tema de la embarcación y esa respuesta no nos supo dar Faisal. ¿Van a reunirse con otros funcionarios del gobierno? Mañana a las 9 de la mañana estamos reuniendo Rioja, casi costanera, con la ministra Presma, el secretario Cheme y el director de Fauna y Flora donde vamos a ver si es la última reunión que vamos a tener donde si no hay acuerdo estaríamos tomando otra medida. ¡Gracias! ¡Gracias!